Y en esta actividad tuvimos una integración que participamos todos, los niños, la policía, los de la agencia y en el cual compartimos nuestras historias de vida, igual los niños participaron también porque sacamos temas alusivos a la paz y estuvimos pasando un rato agradable, haciendo dinámicas, los dos compañeros, uno de reintegración y el otro de reincorporación participaron ya que ellos han escogido la carrera de la música y la verdad esto estuvo muy bonito y nosotros queremos sensibilizarlos, explicarles nuestras experiencias para que ellos no tomen decisiones equivocadas como algún día nosotros las tomamos. Entonces siempre de aquí en adelante vamos a seguir motivando a esto, a la paz y a que el turismo se promueva aquí en el departamento de Nariño.